Llegó el momento en el que el Gaijon tendrá que decidir entre ser un buen padre o salvar a desconocidos. Ahí te ves mija, yo ni te topo, yo me voy a salvar al mundo. El fin de año ya llegó y con ello las fiestas y navidad, y los guardias lo saben. Nada más vean esos regalos, que bonito, el consumismo. Ay miren, también les regalan comida a la gente, sin duda son buenas personas. Les regalan galletas con figuras de estrellas y sombrillas. Este tipo de cosas me hacen aún tener fe en la humanidad. Están listos para nuevos juegos, nuevos villanos, nuevos lugares y sobre todo para muchas cachetadas. Llegó el momento de abrir puertas, ¿o no? Llegó el momento de encontrar al amor de tu vida. ¿O no? El juego del calamar 2 se embarcará a un nuevo destino, donde la muñeca de la temporada 1 será olvidada y quedará completamente sola, bajo la lluvia, sin amigos, sin nadie, olvidada. Ahora vendrán nuevos jugadores, listos para morir, digo, para ganar y darlo todo. ¿Será posible que Gaijon podrá derrotar al líder en una batalla épica y esperada por toda Latinoamérica? ¿O acaso Gaijon ahora será el líder? ¿Listos para ver a los guardias con uniformes de otros colores? E incluso los participantes tendrán uniformes de otros colores. Todo está por cambiar, habrá mucho más dinero, más presupuesto y esperemos sobre todo más cachetadas. El juego del calamar 2, no me importa mi hija, yo lo que quiero es venganza.